4. Le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Hemos hecho referencia a diversos negocios escandalosos, pero la corrupción mayor se relaciona con el sector energético. Esa fue la motivación principal de la privatización del petróleo y de la industria eléctrica. También en este ámbito puede afirmarse que siempre ha existido deshonestidad, pero ahora llanamente le están retorciendo el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Don Jesús Silva Arzó comentaba con molestia que cuando se negoció la indemnización con la compañía petrólea El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Cell, los ingleses cobraron más de lo debido porque los funcionarios mexicanos fueron demasiado generosos. En agosto de 1947 se convino en pagarle a El Águila por los bienes expropiados, incluyendo intereses desde el 18 de marzo de 1938, la cantidad de 81,250,000 dólares. El arreglo estuvo impregnado de sospechas, la negociación entre Vincent Charles Ealing, representante británico, y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo en La casa particular de este funcionario durante diez días consecutivos. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto, pero alguien, dentro del mundo petrólero, o del gobierno mexicano, no resistió la tentación de aprovechar la oportunidad para obtener ganancias y filtró a la prensa británica información sobre el tema, lo cual produjo que las acciones de El Águila se fueran al alza en el mercado financiero de Londres. En ese entonces se hizo público que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían comprado antes, a precios irrisorios, acciones que luego subieron de valor, haciendo un jugoso negocio. Esta práctica de utilizar información privilegiada no era nueva entonces y sigue vigente hoy. Es cuestión de recordar algunos casos. En mayo de 1881, cuando El Porfiriato se estrenaba, se llevó a cabo uno de los negocios que podría ser considerado precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política en el México moderno. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos, vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas, 36.000 acciones del ferrocarril mexicano, que por entonces era propiedad del gobierno, la línea de trenes de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que era hasta entonces la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada, violando la ley que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza debían someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en contra del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la Bolsa de Londres éstas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba al alza. Por cierto, entre los compradores figuraba Ramón Guzmán, quien seis meses después firmaría como testigo de Carmelita Romero Rubio en su boda con Porfirio. Francisco Bulnes asegura que en 1908, cuando el gobierno compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, México, Julio Limenter, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y con un crédito del Banco Nacional adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representado por el hermano del fervoroso especulador. En fin, los negocios de ese tipo siguieron realizándose a lo largo del porfiriato, no desaparecieron en la época de los gobiernos posrevolucionarios y han sido el principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas en los actuales tiempos del neoporfirismo. Regresando al tema de la corrupción en Pemex, se puede afirmar que desde la expropiación de 1938 hasta los años 70 del siglo pasado, el contratismo en la industria petrólera estaba relativamente acotado. Había empresas en el sector energético vinculadas a políticos, en particular en el área de exploración, así como en obras y servicios, pero en producción, equipos de perforación, refinación, petroquímica y transporte, casi. Todo se hacía por administración directa. Esto no quiere decir que no hubiera corrupción en Pemex ni en el sindicato. Recuérdese que en esos tiempos el símbolo de la paraestatal era un cherito que, según el decir popular, de tanto aguantar la corrupción se fue poniendo zambo. Además, la mala administración de Pemex se agravó en el sexenio del presidente José López Portillo, cuando su amigo, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de esta empresa pública, se apoyó en el contratismo para extraer, como nunca había sucedido, grandes cantidades de petróleo destinadas a la exportación, aprovechando que el precio internacional del barril estaba por los cielos, lo cual resultó un rotundo fracaso para el país. El escándalo llegó a tanto que cuando el precio del crudo se desplomó, el hasta entonces superpoderoso funcionario terminó en la cárcel como chivo expiatorio, acusado de corrupción. Con todo y eso, el robo en el sector energético de Salinas en adelante no, tiene parangón. En este periodo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad han sido saqueados, como ninguna otra empresa en el mundo. El contratismo en el sector energético ha significado pérdidas millonarias para el erario. Podríamos hablar del pillaje en su conjunto, porque en todo hay corrupción, en las compras de refacciones, equipos, servicios, renta de plataformas para perforar en aguas someras y profundas, en la construcción de plantas de generación de energía eléctrica, etc. Pero es menos tedioso y resulta más ilustrativo relatar con brevedad únicamente los lucrativos negocios privados que se realizan en torno a las gasolinas, el gas y la electricidad. El caso de las gasolinas es patético. Desde 1979 no se construye una nueva refinería en el país. La última fue la de Salina Cruz, Oaxaca, las otras cinco están instaladas en Minatitlán, Veracruz, Ciudad Madero, Tamaulipas, Salamanca, Guanajuato, Tula, Hidalgo y Cadereyta, Nuevo León. La decisión de vender petróleo crudo al extranjero en vez de procesarlo en el país es el distintivo del periodo neoliberal. Todavía durante el gobierno de López Portillo, aun destinando gran cantidad de petróleo a la exportación, las refinerías del país permitían abastecer el mercado interno y casi no se importaban gasolinas. Pero desde la llegada a la presidencia de Miguel de la Madrid en 1982 se acentuó la tendencia a importar combustibles y ello, aunado al crecimiento de la demanda interna, obliga al país a comprar 635 mil barriles diarios de gasolinas, 60% del consumo nacional. En México se padece la paradoja de que somos uno de los principales productores de petróleo, pero estamos entre los países que más importamos gasolinas y otros petrolíferos en el mundo. Agréguese que la gasolina en México cuesta 30% más que en Estados Unidos, y muchas veces vale más que en Guatemala, donde no hay petróleo. La aberrante política petrólera en los tiempos del neoliberalismo se puede resumir con este dato. De enero a agosto de 2016 la exportación de crudo ascendió a 9.297 millones de dólares, mientras que las importaciones de petrolíferos, gas natural y petroquímicos sumaron 11.891 millones de dólares. Es decir, se registró un déficit de 2.594 millones de dólares. Esta irracionalidad de vender petróleo crudo como materia prima y comprar gasolinas viene a ser algo así como exportar naranjas e importar jugo de naranja, y se ha querido justificar de distintas maneras, incluso con el falso argumento de que es más barato comprar la gasolina afuera que producirla en México. Esta afirmación no tiene sustento y es, a todas luces, un absurdo. No está. De más señalar que producir un litro de gasolina requiere dos litros de crudo, y mientras que por éste se obtienen a precio actual 8.96 pesos, el combustible se vende en 13.98 pesos, o sea, el valor agregado de refinación es de 35% y trae consigo otros beneficios como generar empleos en el país y no depender de ningún abastecedor externo. Los voceros de los que se hacen llamar hombres de negocios repiten como loros que elaborar gasolinas no es negocio, manifiestan que, en todo caso, en vez de hacer nuevas refinerías se podrían comprar en Estados Unidos instalaciones que permanecen cerradas o subutilizadas. Es importante saber que mientras que en México solo hay seis refinerías, allá existen 141. Nuestros vecinos procesan 19 millones de barriles diarios de petróleo crudo, con una productividad de 97%. Las plantas de México pueden manejar 1,200,000 barriles diarios y actualmente operan al 40% de su capacidad. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que las refinerías no están hechas para procesar crudo pesado. Prevalece la decisión de exportar el petróleo ligero y superligero, pero, sobre todo, son gigantescas la ineficiencia y la corrupción gubernamental. En 2008, obligado por la presión de nuestro movimiento, Felipe Calderón anunció la decisión de construir una nueva refinería en Tula, Hidalgo. Esta obra se proclamó con bombo y platillo, y como se habló mucho de que se iban a crear empleos, puso a competir a los gobiernos de los estados para ver cuál aportaba el mejor terreno y en donde se reunían las condiciones óptimas para instalarla. Los gobernadores entraron en el juego. De la publicidad, compraron terrenos y, desde luego, hicieron negocio con esas operaciones, pero, al final, se decidió que la nueva refinería se haría en Tula, Hidalgo. Sin embargo, como lo dijimos en su momento, terminó el sexenio de Calderón y ni siquiera concluyeron la barda perimetral, y al entrar Peña al gobierno se decidió cancelar por completo el proyecto de construcción de la tan cacareada refinería. Con los mismos propósitos, de manera deliberada se ha permitido, o incluso auspiciado, el deterioro de las refinerías existentes, algo parecido a lo que hizo el gobierno con las plantas petroquímicas, las cuales fueron prácticamente abandonadas para convertirlas en chatarra, y no porque hubiera faltado dinero para el mantenimiento. El presupuesto destinado a las refinerías ha sido cuantioso, pero casi todo se ha ido por el caño de la corrupción. En este aspecto el contratismo ha sido atroz. Por ejemplo, para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta se contrató en 1997 a la subcoreana Sunkion Limited, SK, la alemana Siemens y la mexicana ICA. La obra debió terminarse en julio de 2000, pero tardó más del doble del plazo pactado. Se entregaron los trabajos inconclusos, con irregularidades, y los precios unitarios se pagaron muy por encima de lo convenido. En noviembre de 2001 la auditoría cuantificó pérdidas que ascendían, por entonces, a más de mil millones de dólares. Pemex, que había renunciado a la jurisdicción nacional, fue demandado por el consorcio en tribunales internacionales. Ante la falta de una defensa adecuada, fue obligado a pagar 630 millones de dólares adicionales. Hasta el día de hoy, a ningún funcionario se le ha fincado responsabilidad alguna ni se le ha sancionado por lo que fue un daño patrimonial de 1.630 millones de dólares. Para la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, el contrato fue otorgado, en 2003, a la empresa española Dragados. Sin embargo, para 2012, cuatro de los cinco paquetes de ingeniería y construcción permanecían inconclusos por diversas causas y Pemex Refinación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos adicionales para su conclusión y el cierre administrativo del proyecto, es decir, una obra que debía realizarse en cuatro años. Se llevó 10, con un sobrecosto estimado de más de 2.000 millones de dólares. Tampoco se fincaron responsabilidades. La reconfiguración y modernización de la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas, se licitó en 1999 y se terminó a finales de 2002. Con un costo de casi 2.600 millones de dólares, esta obra se adjudicó a Pempro, consorcio formado por la mexicana Tribasa, Trituradores Basálticos, además de SK y Siemens, a pesar de que ya se tenía la mala experiencia en la reconfiguración de Cadereyta. En la reconfiguración de las refinerías de Madero y Cadereyta, Pempro se adjudicó el contrato en forma irregular e ingresó a casi 4.000 obreros y técnicos de Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, la mayoría sin la aprobación del Instituto Nacional de Migración, INM, que desplazaron a la mano de obra local. En suma, la reconfiguración de tres refinerías en el periodo neoliberal consumió un presupuesto de más de 7.000 millones de dólares y en la actualidad esas plantas están operando, como ya lo expresamos, al 40% de su capacidad. Todo un fraude. El 8 de marzo de 2016, el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, manifestó que aprovechará las herramientas de la reforma energética para dar entrada a la iniciativa privada en la reconfiguración de las tres refinerías restantes, propiedad de la Nación en manos de Pemex, la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, la Antonio M. Amor, en Salamanca, y la Miguel Hidalgo, en Tula. Esto que llaman alianzas estratégicas es en realidad un mecanismo de privatización como el utilizado en la entrega del complejo petroquímico Pajaritos al banquero salinista Antonio del Valle, quien aportó 200 millones de dólares, se quedó como socio mayoritario y, en aras de la ganancia fácil, despidió a 1.500 trabajadores de los 2.200 que laboraban en las plantas, por lo cual se descuidó el mantenimiento y la seguridad, lo que produjo una explosión, que causó la muerte de 32 personas. Contra lo sostenido por los corruptos de México, la refinación sigue siendo negocio. En 2006 existían 680 refinerías en el mundo y en la última década se construyeron 14 más. Por cierto, en 2008 en India entró en operación la refinería más grande del planeta, con capacidad para procesar 1.240,000 barriles diarios. Se trata de un complejo propiedad de la empresa Realince Industries Limited, ubicado en un área de 168 hectáreas, con una ciudad construida exprofeso con todos los servicios para albergar a 2.500 empleados y a sus familias en la costa noroccidental del estado de Gujarat. Los dueños, dedicados originalmente a la industria textil, invirtieron en esta refinería 6.000 millones de dólares. La obra se inició en diciembre de 2005 y tres años después entró en operación con buenos niveles de producción y calidad, lo cual demuestra que sin corrupción es posible operar refinerías. En otras palabras, no tienen razón quienes sostienen que no es rentable elaborar gasolinas. Téngase en cuenta que contamos con petróleo crudo, un mercado interno creciente y capacidad técnica para llevar a cabo el proceso de refinación. Es cierto que son pocos los márgenes de utilidad, nunca comparados con la extracción del petróleo porque, entre otras cosas, no se le paga renta a la naturaleza, pero darle valor agregado a la materia prima significa generar empleos, ahorrar en el costo del transporte y ser autosuficientes, por añadidura. La refinación de hidrocarburos es una actividad no sólo rentable sino estratégica. En este asunto siempre es bueno recordar lo que decía Rockefeller, el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. En realidad, la decisión de no construir refinerías en México tiene como fondo mantener el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero que desde la época de Carlos Salinas se realizaba en las oficinas de Pemex Internacional. Siempre fue un misterio la forma en que llevaron a cabo estas operaciones comerciales de 25 mil millones de dólares anuales aproximadamente. El Instituto Nacional de la Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI un organismo con funcionarios bien pagados y con un presupuesto de mil millones de pesos al año fue supuestamente constituido para combatir la corrupción pero en realidad se ha dedicado a encubrirla. Como botón de muestra el INAI nunca ha informado absolutamente nada sobre la administración de Pemex Internacional y nadie fuera del círculo del poder sabe a qué precio se compraba la gasolina en Estados Unidos a cuanto ascendían la merma el flete y los márgenes de utilidad ni quienes fungían como proveedores y transportistas. Estoy hablando del pasado porque a partir de la aprobación de la llamada reforma energética la compra de las gasolinas y el diésel tiene ya otro procedimiento igual o más corrupto que el anterior. La historia de este nuevo negocio comenzó apenas en abril de 2016 cuando el gobierno de Peña empezó a otorgar permisos a un reducido grupo de empresas principalmente extranjeras para importar y comercializar la gasolina en México es decir se entregó a privados un negocio que antes era administrado por Pemex. En 2015 la petrólea mexicana obtuvo por la venta de estos combustibles 44% de sus ingresos totales por ventas y servicios incluyendo las exportaciones de crudo. De esas dimensiones fue la tajada que se repartieron funcionarios y traficantes de influencias. Hasta el 17 de junio de 2016 se habían otorgado 69 permisos para importar gasolina por el equivalente a 1,335,000 barriles diarios así como 99 permisos para la importación de diésel equivalentes a 1,015,000 barriles diarios. Esta cantidad supera con mucho la demanda interna. En 2015 Pemex comercializó 793,000 barriles diarios de gasolina y 385,000 barriles diarios de diésel lo que le representó ingresos por 355,363 millones de pesos y 162,208 millones de pesos respectivamente. Esto significa por un lado que las importaciones podrán desplazar la producción nacional de estos combustibles y por el otro que este grupo selecto de comerciantes privados y socios se quedó con un negocio de 518,000 millones de pesos 3.7 por ciento del PIB y con una utilidad neta cercana a los 70,000 millones de pesos guardadas. Todas las proporciones delincuencia y culpabilidad aparte en el escrito donde el gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de Joaquín Guzmán Noera el Chapo se le acusa de haber introducido a ese país en un mes 50 toneladas de cocaína con un valor en calle de 700 millones de dólares. Si esto se proyecta en el año se trata de un negocio de 8,400 millones de dólares o 162,000 millones de pesos casi tres veces menos que el business de la importación y comercialización de las gasolinas en México. Las grandes beneficiarias de los permisos son tres empresas que concentran más de 60 por ciento del volumen de importaciones autorizadas las transnacionales Gulf Oil y Trafigura Puma Energy y la mexicana Grupo Con Borsa. Todas ellas tienen antecedentes oscuros por tráfico de influencias, desastres ecológicos y pagos de sobornos a gobiernos para asegurar contratos y control sobre los recursos naturales de los países. Por ejemplo, el director de infraestructura de Gulf Oil México, Luis Felipe Luna Melo, quien ocupó diversos cargos. En Pemex con el comercio internacional desde Salinas en 1992 y de 2011 a 2013 llegó a ser director general de la Petróle desató un sonado escándalo por la fallida inversión de Pemex en Repsol. A su vez, los dueños de Gulf Oil han sido socios del grupo OHL en varios proyectos de infraestructura en el Reino Unido e India. El gobierno mexicano ha dejado la norma de calidad en las gasolinas completamente laxa, de tal suerte que con la apertura del negocio a la libre importación, por privilegiar precios y utilidades está sacrificando la calidad en el producto, sobre todo en cuanto al contenido de azufre, es decir, se pone en riesgo la salud de los mexicanos. En conclusión, la venta de las gasolinas y el diésel es un negocio muy rentable. La reforma energética entregó los activos de la nación pero, sobre todo, pretende quitar a México su soberanía energética. En el tema de los combustibles, de mantenerse esta política bastará con las importaciones para satisfacer la demanda. interna y no habrá ningún incentivo para construir en el país nuevas plantas ni para mantener la producción de las refinerías nacionales. Este es uno de los asuntos que deberán resolverse en la elección de 2018, que en buena medida será un referéndum o consulta ciudadana para decidir si continúa o se modifica la política vigente. Algo parecido sucede con el gas. Hasta hace poco fuimos autosuficientes, pero desde 1993 a la fecha, con el cambio de política petrólera, se dejó de invertir en exploración y extracción de gas en México y se optó por importarlo. Esta decisión se llevó a cabo al mismo tiempo que se permitió la instalación de plantas privadas para generar energía eléctrica con gas natural, lo cual incrementó como nunca antes la demanda e importación de este energético. El negocio de la compra de gas natural enloqueció a políticos corruptos y traficantes de influencias. Son célebres los contratos en esta materia. Esto explica, en mucho, que México sea el país petrólero. Que más gas quema a la atmósfera, al mismo tiempo que la Comisión Federal de Electricidad compra a CEL, en Altamira, Tamaulipas y a siempre, en Baja California, 750 millones de pies cúbicos diarios. De gas, la misma cantidad que se quemaba en los mecheros de la sonda de Campeche durante los gobiernos de Fox y Calderón. Este problema de la quema de gas en grandes cantidades y a cielo abierto fue originado por el gobierno de Cedillo cuando el entonces director de Pemex, Adrián Lajos, tomó la controvertida decisión de construir en Atasta, Campeche, una planta de nitrógeno para inyectarlo a los yacimientos, restituirles energía y poder extraer más petróleo crudo. El resultado fue que la producción aumentó solo durante cuatro años y el nitrógeno terminó por contaminar el aceite y el gas. Por esa causa se tuvieron que cerrar más de 80 pozos, se dejaron de producir alrededor de 400 mil barriles diarios de petróleo y se quemaron 750 millones de pies cúbicos diarios de gas en la atmósfera. Aunque este problema pudo resolverse con relativa facilidad, mediante plantas de separación que no implicaban grandes inversiones ni tecnología muy sofisticada a los presidentes, a los altos funcionarios del sector energético y a los directivos de Pemex no les interesó atender este asunto porque lo único que les importaba y les importa son los negocios donde puedan sacar el mayor provecho personal posible. Mario Gabriel Budebo, subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, señor, reconoció que, tomando el precio del gas natural de 2009 de 3.61 dólares por miles de pies cúbicos, el valor económico del gas hidrocarburo quemado en ese año se estimó en 921 millones de dólares. Este volumen representa aproximadamente 18.5 millones de toneladas de CO2 que afecta negativamente el calentamiento global. 8 de igual forma, en un reporte entregado por Pemex a la Bolsa de Valores, se lee, durante el tercer trimestre de 2015, el envío de gas a la atmósfera aumentó 509 millones de pies cúbicos diarios, principalmente debido al incidente ocurrido en la plataforma Abcatuna permanente, así, como a retrasos en obras destinadas al aprovechamiento de gas en las regiones marinas. Esto representa, al precio promedio de ese año de 2.7 dólares por miles de pies cúbicos, 1.37 millones de dólares diarios, más de 500 millones de dólares anuales, cerca de 10.000 millones de pesos. A esta pérdida por la quema de gas hay que agregar el tremendo daño ecológico. Los neoliberales neoporfiristas no resolvieron el problema de la quema de gas en Cantarell y, en cambio, siguieron comprando más gas a compañías extranjeras. Calderón incluso celebró un contrato con la empresa española Repsol para el suministro de 500 millones de pies cúbicos de gas importado de Perú. Aquí subrayo que, así como Peña tiene predilección por la empresa extranjera o HL de España, en los tiempos de Calderón la favorita era Repsol, también de la península ibérica. Recuérdese que el primer contrato de servicios múltiples que se otorgó a una empresa extranjera, violando la Constitución, se suscribió cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2.437 millones de dólares para explotar yacimientos de gas en la cuenca de Burgos, Tamaulipas. Este contrato de servicios múltiples celebrado con Repsol, en su anexo Catálogo de Precios Máximos, muestra cómo se integraron los costos de los servicios contratados y sus elevadísimos sobreprecios. Para la adquisición de infraestructura se pagó 120% adicional del costo directo y en el caso de los servicios de mantenimiento, hasta 320% sobre el costo directo diario. Además, el precio unitario original se aplicó independientemente de que la empresa contratista utilizara materiales nuevos o usados, el contratista tenía la responsabilidad absoluta de inspeccionar, probar y certificar todos los materiales y, por si fuese poco, se incluyeron cargos adicionales no previstos, como tasas y tarifas de importación, impuestos laborales, impuestos por adquisición de inmuebles y permisos, licencias y registros públicos. Estas operaciones resultaron benéficas para las empresas extranjeras, pero improductivas y perjudiciales para el interés nacional. Por estos contratos leoninos, que han sido otorgados a Repsol, Tecpetrol, Petrobras, Tikouku, Schlumbergur y Halliburten, entre otros, Pemex convino pagar más de 5 mil millones de dólares, con el pretexto de que la producción de gas iba a aumentar en 50% en la cuenca de Burgos, lo que hubiera significado 500 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, en 5 años las empresas aumentaron la producción solo en 63 millones de pies cúbicos, pasando de 126 millones, que era la producción que Pemex obtenía al entregar los campos, a 189 millones de pies cúbicos, es decir, el incremento equivale a 4% de la producción estimada en Burgos. Es más, en el mismo periodo, Pemex aumentó la producción en los campos operados por ella misma de 1.000 millones a 1.347 millones de pies cúbicos, o sea, 35%. En pocas palabras, los contratos de servicios múltiples elevaron muy marginalmente la producción y lo hicieron a un costo muy elevado, un rotundo fracaso para él. Interés público. Agrego que la Auditoría Superior de la Federación denunció un daño patrimonial a Pemex cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex, por haber vendido a bajo precio, en 2003, bonos de las acciones que la paraestatal posee en Repsol de España. En ese entonces se manejaron dos argumentos como supuesta justificación, que el precio de las acciones bajaría y que había necesidad de recursos para financiar a Pemex. Recordemos que en octubre de ese mismo año se había dado a Repsol el contrato para producir gas en la cuenca de Burgos por 2.437 millones de dólares y, como es obvio, esta operación elevó el precio de sus acciones. En cuanto a la necesidad de financiamiento, Pemex nunca proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación ningún estudio que probara que la venta de las acciones era la mejor opción. No obstante, para vender estas acciones Pemex emitió un bono con vencimiento en 2011, convertible a acciones, y lo colocó en el Paraíso Fiscal de Luxemburgo. Meses después de venderse, las acciones aumentaron su valor por lo que se registró una pérdida patrimonial para Pemex por 655 millones de dólares. En 2005, la Comisión Federal de Electricidad estaba trabajando internamente en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y de otro proyecto ejecutivo para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo, Colima. De forma nada transparente, Repsol se enteró de estos proyectos y con esta información privilegiada obtuvo, el 12 de diciembre de 2005, la concesión para extraer gas de la región de Camisea, en Perú, asegurando que lo vendería en México y en la costa oeste de Estados Unidos. Cabe aclarar que en ese entonces, legalmente Repsol no tenía ningún contrato para suministrar gas natural en nuestro país. Reitero, como supo Repsol, en 2005, que iba a vender gas a la CFE, un año y medio antes de que se publicara la licitación para el suministro en Manzanillo? Oficialmente, fue hasta el 6 de junio de 2006 cuando la CFE publicó en el Diario Oficial de la Federación las licitaciones para el suministro de gas natural y la construcción de la planta de regasificación en Manzanillo. En esta publicación se estableció que el suministro de gas se contrataría por un periodo de 25 años. También se estipuló que la Junta de Aclaraciones se llevaría a cabo el 25 de septiembre de 2006. A partir de que toma posesión el gobierno usurpador, en diciembre de 2006, Repsol negoció directamente con Felipe Calderón y, al margen de los procedimientos legales establecidos, todo se operó desde las oficinas de Juan Camilo Mourinho, entonces secretario particular y coordinador de la oficina de la presidencia. El 18 de septiembre de 2007 la CFE asignó a Repsol el contrato de suministro de gas natural por 500 millones de pies cúbicos diarios sin que se presentara ninguna otra oferta. Ese contrato fue estimado en 15 mil millones de dólares. En tiempos de Salinas, para variar y como en todo lo demás, se profundizó la corrupción en la industria eléctrica. El 22 de septiembre de 1992 se aprobó en el Congreso la reforma de una ley secundaria a fin de entregar permisos a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía. De esta forma, se violó el artículo 27 de la Constitución, que desde 1960 señalaba, corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. No obstante, a partir del gobierno de Salinas empezó la expansión de las empresas extranjeras, sobre todo españolas, en esta industria, al mismo tiempo, se tomó la perversa decisión de cerrar o disminuir la producción de las plantas del sector público para dejarle poco a poco el mercado nacional a las transnacionales. Con el respaldo de una campaña propagandística mentirosa según la cual el sector eléctrico necesitaba modernizarse pues de lo contrario nos íbamos a quedar sin luz. Este conjunto de maniobras abrió las puertas para que participaran en el negocio privado personajes como José Córdoba Montoya y Claudio X. González, asesores de Salinas, quienes tienen intereses o acciones en compañías privadas. Proveedoras de electricidad. Precisamente por el contratismo y la corrupción, Alfredo Elías Ayub, quien se desempeñó en los sexenios de Fox y Calderón como director de la Comisión Federal de Electricidad, se enriqueció como pocos. Este personaje tenía el antecedente de haber sido subsecretario de minas durante el gobierno de Salinas de Gortari, cuando se privatizaron empresas mineras como Cananea y se entregaron tres 827,000 hectáreas de las reservas mineras de la nación, básicamente a tres consorcios del país, Peñoles, de Alberto Bailleres, Grupo México, de Jorge y Germán Larrea, y Grupo Carso, de Carlos Slim. Bajo la conducción de Elías Ayub, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en una empresa de clase mundial, porque se especializó en vender cara a la energía a los consumidores mexicanos y en subsidiar y pagarles muy bien el suministro eléctrico a las compañías extranjeras. Hoy, por estas operaciones la CFE compra a tales empresas casi 50 por ciento de la energía que se consume en el país a precios elevadísimos, en 2016 se destinaron cerca de 60 mil millones del presupuesto público para los pagos correspondientes. Al mismo tiempo, las plantas del sector público fueron convertidas en chatarra o están subutilizadas. Pero esto no preocupa en lo más mínimo a los funcionarios adoradores del dinero y defensores del dogma neoliberal. Hace dos años se dio a conocer que un grupo de políticos mexicanos mantenía grandes cantidades de dinero en Suiza y entre ellos figuraban Carlos Han González Hijo y Alfredo Elías Ayub. Este rosario de estafas, que aquí se presenta muy resumido, deja en claro que detrás de la reciente privatización del petróleo y de la industria eléctrica está la enfermiza ambición del mismo grupo que ha venido haciendo jugosos negocios al amparo del poder público y a costillas del patrimonio nacional. Más allá de consideraciones técnicas, financieras o administrativas, la decisión que llevó a la entrega del sector energético tuvo que ver con el contratismo y la corrupción. Como emblema, el primer bloque del territorio para la exploración petrólea en aguas someras por medio de producción compartida, se asignó a la empresa filial Sierra Oil & Gas del fondo de inversiones BlackRock, que apenas un año antes, como lo establecía la norma, había sido comprada a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. En las siguientes rondas, como le llaman a pegarle a la piñata petrólera, se beneficiaron empresas en las cuales aparecen, revueltos, tanto dueños del grupo salinista como exfuncionarios del gobierno federal que actúan como directivos o consejeros de las empresas petroleras privadas, Alberto Bailleres, Pedro Aspe, Ramiro Garza Cantú, Claudio X, González, Adrián Lajos, Gonzalo Gil Guite, Luis Ramírez Corzo, Juan José Suárez Copel, Gilberto Pérez Alonso, Alberto Cortina y muchos otros. Ahora bien, ¿cuál es el negocio para estos supuestos empresarios? Por un lado, aun cuando se cayeron los precios del petróleo crudo se quedarán con una ganancia mayor que la destinada a la nación. Por ejemplo, en 2002 el costo de extracción de un barril de petróleo era de alrededor de 10 dólares con el componente de corrupción. Resulta en el respectivo en promedio de 5 dólares, pero se vendía en 94 dólares y la hacienda pública obtenía una ganancia fabulosa. Hoy se vende en 40 dólares, sin embargo, con los contratos de utilidad compartida los particulares se quedarán con 25 y la nación recibirá únicamente 15 dólares, es decir, la utilidad será de 65% para las empresas y de 35% para el erario. La otra modalidad será la de reducir formalmente el porcentaje de ganancia inflando los costos de producción en beneficio de las empresas, algo parecido a lo que han venido haciendo Repsol, Schlumbergur, Halliburten, entre otras. En fin, negocios buenos para las compañías y malos para la nación. Es realmente molesto narrar hechos vergonzosos ocurridos por la ambición del dinero que han comprometido el futuro del país y de las nuevas generaciones. Los gobernantes del neoliberalismo o neoporfirismo echaron abajo casi 100 años de historia de la política petrólera y eléctrica independiente y soberana. No les importó la advertencia del general Cárdenas, gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Termino este capítulo con la transcripción de la carta de Adolfo López Mateos fechada el 27 de septiembre de 1960 cuando nacionalizó la industria eléctrica en las que con sabiduría y de manera profética expresó lo siguiente Pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrólera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero en tanto, los mexicanos si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petróleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Repito, este será uno de los temas del debate en la campaña de 2018. Los mexicanos no sólo habremos de elegir al próximo presidente sino también la política económica que deseamos para el porvenir. Y yo espero que en ese plebiscito y en otros posteriores se decida recuperar los recursos naturales incluidos el petróleo y la electricidad en beneficio del pueblo y de la nación. ¡Gracias!